Con su permiso, diputado presidente, me dirijo al pueblo de Quintana Roo. Históricamente, los tres poderes, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, surgieron después de la Revolución Francesa de 1789, porque antes primaba, reinaba la monarquía, es decir, un rey. A partir de la creación de las repúblicas democráticas con tres poderes, estos se crearon para que se utilizaran como contrapesos, para evitar los excesos de uno y otro poder y utilizarse para servir al pueblo. Nuestro querido Estado de Quintana Roo lleva 45 años de vida institucional. Han pasado 15 legislaturas, esta es la número 16. Han pasado ocho gobernadores con el que actualmente está al frente del Poder Ejecutivo. Nunca en la historia del pueblo de Quintana Roo ha habido una real división de poderes. Los gobernadores en turno se han erigido en pequeños reyesuelos de aldea, en pequeños monarcas, sometiendo al Poder Legislativo y al Poder Judicial. La esperanza de nuestro querido pueblo de Quintana Roo, que votara a favor de una transformación de fondo, en el 2006, en el 2012 y en el 2018, es que haya una verdadera división de poderes. Creo que es el mandato que nuestro pueblo emitió el día 2 de junio, cuando votara de manera mayoritaria a favor de la coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo. Es deber de los 15 diputados que integramos esta coalición hacer valer el mandato popular. Pero pareciera ser que eso no está procediendo. Sinceramente, yo quiero señalar que han habido traspiés en el inicio de esta decimosexta legislatura. Como siempre ocurre con todo principio, es caótico, es desordenado, a veces anárquico, pero debe prevalecer siempre. Yo creo el interés supremo del pueblo. En un primer intento, yo quiero decirlo de manera autocrítica, cometimos errores, porque le cedimos al PAN la Comisión de Anticorrupción y la Comisión de Justicia. Y nosotros, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y una fracción de Morena, iniciamos un proceso de acercamiento con el resto de la fracción de Morena para recomponer los errores que habíamos cometido. Por supuesto, estos errores obedecieron a ambiciones mezquinas de quienes, no entendiendo el mandato popular, quieren quedarse con todo el poder. platicamos dos días, estuvo el compañero Edgar Humberto Gás Carceo, estuvo el dirigente de Morena, el compañero Ricardo Velasco, estuvo el dirigente del Verde, que también es diputado, el compañero José de la Peña, estuvo el compañero Erick Gustavo Miranda como representante de la fracción parlamentaria del Partido Verde, estuvo el compañero Roberto Herales y estuvo un servidor. Trabajamos dos días para intentar recomponer el error cometido porque tenemos la firme convicción de que sólo unidos vamos a poder atender la demanda de democracia, de justicia, de libertad y de respeto de los derechos humanos de nuestro pueblo. hoy esos acuerdos se rompieron. Hoy Cristina Torres conocida de ustedes, Eduardo Martínez Arcila que tiene secuestrado este Congreso y que sigue mandando y que ha saqueado las arcas de este Congreso, Lili Campos que ya sabemos que es privilegiada del Poder Ejecutivo, Erika Castillo que representa el símbolo del fraude electoral a través de los sindicatos de taxi y Edgar Gasca entregaron las cinco principales comisiones. A nosotros nos parece que esto debiera haberse resuelto con la presencia de nuestras dirigencias nacionales porque el mandato popular decía que quien debiera de dirigir este Congreso era Morena, era el Partido Verde y era el Partido del Trabajo. Ya suficientemente tiempo saquearon al Estado de Quintana Roo el PRIN, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, suficientemente y claro habrá voces que lo nieguen pero ahí están los hechos. Entonces yo por eso quiero decirles nosotros como Partido del Trabajo no avalamos este hecho. Nosotros como Partido del Trabajo en este Congreso seguiremos denunciando los hechos de corrupción que existan y vamos a exigir que haya un Parlamento abierto donde la transparencia y la rendición de cuentas sean verdad el timbre de este Congreso. creo que el posicionamiento que estamos haciendo no es de resentimiento porque nos hayan excluido. Estábamos en puntos constitucionales nos mandaron a trabajo y previsión social con mayoría de derecha no importa no importa porque si nos vamos al pueblo y el pueblo se organiza se concientiza y lucha creo que podrá vencer estas resistencias de derecha por eso decimos a los compañeros de Morena es tiempo todavía de rectificar solicitamos que vengan las dirigencias nacionales y nos reunamos los 15 diputados para revisar y en un ejercicio de crítica y autocrítica rectifiquemos el camino porque si no en el 2021 y el 2022 el pueblo nos lo va a demandar es cuanto aplausos